Por si fuera poco que estemos viviendo los meses con las tarifas eléctricas más caras de toda la historia, para colmo, estamos también sufriendo un enorme caos en la facturación que ha provocado que no se emitan millones de recibos. Hay, por un lado, un fallo ya histórico desde septiembre del año pasado por parte de Endesa. Un cambio en el sistema de facturación provoca un error informático que ha hecho que multitud de clientes no recibieran los cargos y no sabemos si hoy se ha resuelto ya por completo. Pero por otro, desde junio, cuando entra en vigor el nuevo sistema de peajes y cargos del gobierno, en el que hay tres tramos de facturación, las distribuidoras no han sido capaces de adaptarse, pese a que conocían el cambio hacía ya muchísimo tiempo, y eso ha provocado que no le den a las comercializadoras eléctricas los datos de nuestros recibos, cuánto nos tienen que cobrar en función del número de kilovatios hora consumidos en cada tramo. Retrasos nuevos en la emisión de factura a los que se unen errores en la facturación. Familias a las que les están cobrando de más kilovatios hora que no han consumido o mal ubicados en los tramos horarios. Hemos pedido desde Facua a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que abra una investigación para conocer la envergadura de este caos y si ha habido negligencia por parte de determinadas empresas con este enorme retraso en resolver los problemas y en la gravedad de esos errores que se están produciendo. Mientras tanto, los consumidores lo tienen muy complicado para saber si nos están aplicando las tarifas correctas porque no recibimos las facturas y además, en el momento en que eso ocurra, tenemos derecho, ojo, a pagar de forma prorrateada en tantos meses como hayan estado sin cargarnos las cuantías de los recibos.